Legisladores, intendentes, amigos, gente del centro jubilado, gente de la sociedad italiana, gente de nuestro pueblo, voy a invitar a algunos seguramente, muchas gracias por venir. En mi nombre, en nombre de la Municipalidad General de Valle, estamos muy contentos que nos visite el Gobernador. Es la primera vez que me toca como intendente. Sé que, para el que no sepa, Córdoba tiene 427 municipios, así que sé que es un gran esfuerzo por parte del Gobernador. De acercarse, porque son muchos, y seguramente les es muy difícil en una extensión tan grande visitarnos a todos, así que para nosotros es un placer que esté aquí presente. Seguramente traerá buenas nuevas para nuestro pueblo, cosas interesantes, pero realmente son de presencia para nosotros, es un orgullo, tanto ahí como el ministro que nos acompaña. De mi parte agradecerles, esperar que pase en su estadía nuestro pueblo de la mejor manera. Agradecerles ese cercado y, la verdad, esperar que se hace bien otra vez, porque para nosotros, la verdad, es un verdadero gusto que esté acá. Muchísimas gracias. Gracias.